Te contaré la historia de mucha gente que con un abrazo se despidieron de familia y amigos en aquel pueblo que dejando otro decidieron pagar y no traes hijos sin saber la realidad que les esperaba todo es diferente el idioma no lo entiendes y la indiferencia se hace llegar porque tú no eres de este país así es la vida en este país su fe y su confianza son su compañía el llanto y la soledad no nos detienen porque buscan un mejor futuro para su familia donde dejara mi hijo es el pensamiento de aquella mujer que si no trabaja ¿quién lo hará? no les importa el sufrimiento de cada día hay como en esta situación al pasar el tiempo una llamada es dolorosa y aquel ser amado ya no está y que jamás volverá a ver muy buenas tardes noches madrugadas sean bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa de los días miércoles lo que calla el migrante como siempre tenemos nuestros invitados nuestros protagonistas que vienen a contar su propia historia historia que podría ser igual similar o parecido a algo de lo que ustedes también han vivido dentro de lo que tiene que ver con migración la parte migratoria no solamente la vivimos las personas que viajamos hacia otros países sino que también muchas veces la vemos dentro de nuestro país cuando viajamos de una provincia a otra y hacemos nuestros hogares en otro lado de lo que tiene que ver con nuestra residencia así que hoy día tenemos un invitado súper súper especial desde ya le doy un agradecimiento infinito que nos haya permitido que nos haya aceptado esta invitación para poder pues hoy día tenerlo aquí que cuente su historia pero antes de ponerlo en pantalla quiero dar las gracias a todas las personas que se van conectando que nos van a regalar esos likes que nos van a ayudar también a compartir este programa y sobre todo recordarles que sus mensajes no serán leídos pero sí serán colocados aquí abajo en pantalla al finalizar este programa en vivo los estaremos subiendo también a la plataforma de YouTube así que ahí lo tendrán a disponibilidad de ustedes también cuantas veces quieran y sin más preámbulo vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo amigo Raúl Caixa bienvenido Raúl primeramente pues vuelvo a recalcar el agradecimiento de que hoy día pues nos permitas conocer tu historia como inmigrante adelante con tu saludo Raúl Viviana buenas tardes y a la gente que está acá en España buenas noches a los amigos también que están viendo tu programa aquí estoy para contar para responder a tus preguntas Viviana bueno pues me alegra muchísimo esa es la actitud sobre todo pues venir con mucho positivismo y recordarle también a las personas migrantes que quieran dar a conocer su historia que quieran estar en el sitio donde está hoy día Raúl pues se ponen en contacto conmigo aquí abajo en pantalla está el número de teléfono sin ningún compromiso esperamos esperamos que por aquí dicen si es el locutor si es él ya están preguntando por aquí si es el locutor es de máxima energía bueno ya vamos a dar a conocer un poquito más porque se ve que ya te conocen Raúl eso es lo bonito porque dado las redes sociales pues muchas veces pues se dan a conocer muchas personas que a veces parecemos que no nos ven pero sin embargo hay muchísimo muchísimo público que a veces no sabemos ni siquiera de dónde están conectados bueno pues mi querido Raúl vamos a empezar antes de hablar sobre migración vamos a dejar un poquito la migración a un lado olvídate un ratito de la migración y quiero que me hagas un resumen de todo lo que se te venga a tu mente en este momento sobre tus raíces sobre de dónde bueno sabemos que eres ecuatoriano de qué parte de Ecuador eres o sea dónde naciste tus vivencias con tus padres si tienes hermanos si estudiaste si trabajaste si migraste dentro de Ecuador hacia otras provincias lo que tú nos quieras contar aquí te dejamos a campo abierto lo que en este instante se te venga a tu memoria así que adelante mi querido Raúl la migración la tomamos ya en el segundo plano ahorita hablemos solamente de todo lo que se te venga a ti a tus primeras de lo que viviste en Ecuador desde que naciste hasta el día que estuviste hasta antes de emigrar adelante gracias Viviana lo primero pues yo nací un 10 de agosto el primer grito de la independencia del año 69 la ciudad es de Machachi muchos no lo conocerán pero si usted ha tomado el agua de Huiti un milagro de la naturaleza pues ahí es donde nací en la ciudad de Machachi los primeros años viví en el barrio Los Potreros Altos junto con mi madre para luego trasladarme hasta el centro de Machachi mis estudios lo hice en la escuela Luis Felipe Borja en el Colegio Nacional Machachi en la Universidad Central pero hasta la Universidad Central llegué hasta tercer año de historia y geografía luego pues ya la señora la reina del Cocolón que es la la dueña de mi billetera y de mi corazón pues se adueñó de mí y hasta ahí llegué en la universidad para luego pasar a trabajar en una radio de mi pueblo pero ahí pues logré terminar mis estudios en comunicación social en la Universidad de Cuenca ¿Qué más puedo decirte? Los inicios ¿Qué he sido yo allá? He trabajado en radio mis inicios mis primeros pininos los di en la capital de los ecuatorianos en Radio Marañón para luego pues volver a mi pueblo y en mi pueblo pues existía porque ahora ya no existe Radio Orellana donde presté mis servicios hasta que el día de hoy que he venido retomando que a los ocho meses había perdido yo a mi padre no lo tuve porque se había había fallecido de ello pues tengo tres hermanos más de mi madre que tiene una nueva relación y de mi padre también un poquito contarles tengo otro hermano más de parte de padre que lo conocí creo que lo conocí cuando ya tenía treinta años lo conocí a mi hermano de parte de padre tenemos una buena amistad he estado en Ecuador recientemente y hemos estado hablando con Alberto también que se llama mi hermano ese es un pequeño resumen y rápido de quién es Raúl bueno pues muchísimas gracias mi estimado Raúl pues esta es una manera de irte ya un poquito empapándonos más de tu persona de conociendo tu historia por eso empezamos siempre con de donde son los países de residentes o sea de nacimiento porque aquí no solamente pasan personas ecuatorianas por aquí ha pasado Colombia Perú Honduras bueno hemos tenido una diversidad de inmigrantes que también pues cuentan sus historias no es un programa pues para las personas que nos están viendo no solamente para ecuatorianos sino que está abierto para todas las fronteras de los que quieran pues venir y contar su historia como lo está haciendo pues ahora Raúl bueno Raúl ahora sí vamos a pasar a la segunda fase que es el tema migración ahora es donde nos vamos a enfocar realmente pues a todo lo que tú pues has transitado desde que saliste de tu tierra hasta el día de hoy ahora quiero que nos te retrocedas el tiempo y nos digas cuáles fueron esos motivos por los cuales te impulsaron decir me voy quiero conocer otra frontera quiero probar en otro sitio y en qué año era cuando tomaste esa decisión y por qué motivo fueron adelante bueno vamos a igual a resumirlo y en la época que decidí de venir acá yo trabajaba como le digo en Radio Orellana y también presentaba eventos en mi pueblo en la ciudad de Machachi a lo que me fui en el barrio del corazón a presentar un evento y pues los amigos de lo ajeno porque también tenía yo mi camioneta que lo conocemos ya en Ecuador tenía yo mi camioneta y yo me fui en mi camioneta al evento a presentar el evento y ya se iba terminando el evento yo me quedé conversando un rato y cuando por ahí se acerca un amigo me dice don Raúl que hace aquí su camioneta se los ya se va se va se lo van llevando digo como lo van a llevar si yo tengo las llaves y salieron disparados ahí yo salí lentamente porque digo yo tengo las llaves como lo van a llevar y era que los amigos de lo ajeno lo iban robando entonces en ello que estaba con el grupo el grupo de de orquesta que estaba ahí todos los muchachos se fueron en otra camioneta lo persiguieron y este asaltante eran dos lo dejaron apagar no pudieron lo dejaron apagar ya no lo pudieron prender yo llegué al verle todo el tablero destrozado de mi camioneta que que con tantos esfuerzos uno se adquiere pues me senté y se me fue las lágrimas así de claro me senté en el volante y se me fue las lágrimas mientras mis amigos lograron atrapar a uno de de estos dueños de lo ajeno y para decir la verdad lo maltrataron lo maltrataron lo pegaron porque también estaban en estadios de alcohol y usted sabe que ya no se puede razonar y todo lo pegaron muchísimo pero no es por nada pero yo no lo había tocado porque ya digo yo me quedé sentado en el volante de mi camioneta pasaron algún tiempo y empecé a recibir amenazas porque era un grupo organizado que se había acentuado en la ciudad de Macachi en Alohací esta organización de asaltantes digamos así porque se dedicaban a eso y ya no era un poco de vida de vivir de esa manera de estar amenazado a ello para el año en el 99 se viene un tío mío que ya radicaba acá unos 5 años de visita a Ecuador me cuenta lo de España cómo era el asunto bueno nos pintó de una manera diferente a lo que era acá porque él me hablaba de una empresa él tenía razón que había empresas entonces yo creía que mi tío era muy millonario que tenía una empresa para mí era muy gigante me imaginaba con las empresas de Ecuador y dijo que podríamos traerme a mí o a mi esposa pero no más a uno para que vaya viendo la vida cómo es acá que los dos no era posible entonces con esta situación de esto pues con mi mujer conversamos con mi familia hablamos digo no estoy bien por esta amenaza que uno ya no puede estar tranquilo dar en la noche ni nada eso que te pueda pasar algo y y decidí dije conversamos con Ana y dije yo voy primero yo migro primero y luego tú tú te vienes veo cómo está el panorama y luego tú te vienes a ello yo tengo solamente un hijita que ya ahora tiene 30 años ya dirá Anabel mi esposa dijo que no y aquí de este país nos vamos los tres o no se va absolutamente nadie pues pasó ya en el año 2000 fue en diciembre cuando cuando vinimos acá y vinimos así es los tres pero sabe que para los tres eran los billetes en ese tiempo que comprábamos todos lo saben por otro lado y y nos subían los precios en las agencias aprovechaban y todo lo demás entonces vinimos me recogió mi tío que se llama José Caiza también y me fui por primera vez a vivir en el barrio de de Vallecas en el barrio Nueva Numancia en el distrito de Vallecas es de la manera por la razón que por por la que salí yo de mi de mi tierra ya ok llegas entonces en el año 2000 llegas a Madrid pues llegas al barrio de Vallecas ¿cómo fueron esos inicios Raúl? porque es un cambio rotundo ¿no? pues de lo que tú vivías en Ecuador el trabajo que tenías a lo que llegas ya a un país en este caso desconocido se habla el mismo idioma pero de todas maneras pues es un poquito complicado a veces la integración ¿no? a veces porque no queremos porque no nos prohibimos o a veces porque no nos permiten la integración ¿no? que nos hacen a lo mejor a un lado ¿cómo fue para ti esos esos primeros inicios el hecho de que de que llegas a enfrentarte a un país y y como quiera no sé si ya fuiste con trabajo o sin trabajo ¿cómo fue esa parte? así que si nos cuentas por favor Raúl realmente como te digo yo en mi mente al del desconocer como decía mi tío que tenía la empresa de jardinería yo dije pues él cuando llegue me va a dar un puesto en la empresa de él pero lo que pasa que mi tío como todos era una empresa muy pequeñita que hacía los jardines y entonces no había donde me dé donde me pueda ubicar a mí el decirlo que llegué también en la época un tantito mala no sé si recuerden los amigos y usted también cuando hubo que una furgoneta con ocho más pasajeros se cruzó las vías del tren y lo arrolló allá en el sector de Murcia usted era para esa época que estaba y donde que veía yo por la calle de Madrid muchísima gente buscando trabajo y nadie quería cogernos si no teníamos papeles eso pasó porque yo llegué en diciembre pasó el frío de diciembre aguantando buscando trabajo realmente yo en Ecuador sabía no no pero no sabía de la construcción pero había trabajado como peón porque cada que salía de vacaciones sea del colegio y sea de la universidad yo me dedicaba a trabajar de ayudante de la construcción para tener mi dinero en Ecuador lo hacía y yo dije pues me voy a buscar aquí de ayudante de construcción pero fue así que no 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 encontraba mi mujer se fue de interna y yo me quedé con pues ahí con mis tíos y con mi niña y no no había todos nos pedían papeles por azares de la vida me encontré a un a un amigo que era artista ya en Ecuador era artista era cantante me encontré cargado una guitarra saludamos y nos pusimos a platicar un poco le pregunté que a qué se dedicaba y me dice no yo pues yo toco aquí en el metro y eso ya estaba ya te estoy hablando que sería por a mediados de enero y a fines de enero entonces me llamó la atención yo de instrumentos musicales pues de curioso sabía algo 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 pero solo por curioso no porque me interesaba ser músico lo mío era lo de la radio y porque había muchos amigos que tocaban la guitarra y decía cómo va esta nota cómo funciona eso sabía eso y ese amigo nos dimos los teléfonos me vuelve a llamar dice Raúl dice sé que no tienes trabajo esto es un poquito duro quiero que me acompañes en el metro pues digo y ahora cómo cómo es el asunto dice nada solo quiero que me acompañes y cuando yo termine de cantar pasas el bolso que era un bolsito de de Ecuador le digo pues vamos hagámosle me subí con él me enseñó unos coros que le ayude a cantar de cantante soy cero a la izquierda digamos así pero me enseñó unos coros y lo hice no me voy a olvidar jamás la primera vez que me moría de vergüenza la primera vez no quería dar un paso para adelante a pedir el dinero y él me empujaba con la con el cacho de la guitarra me daba dije bueno allá voy temblaba de los nervios no era la vergüenza sino de los nervios no sé por qué los nervios pero eso fue el primer vagón el día así y después se me quitó ya ya no tenía nervios de de hacerlo pasé unos un tiempo con él claro él él me hizo como digamos un favor de de meterme a ese a ese mundo porque no tenía trabajo y claro en ese tiempo eran las pesetas y a la tarde llamábamos el nombre de manguiar a la tarde al repartirnos el dinero quedaba quedaba el dinero entonces digo no pues esto es bueno pero claro yo no sé de 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 música no sé de nada me compré una guitarra lo intenté aprender pero claro no vas a aprender de la noche a la mañana se asomó otro otro amigo más ahí porque él ya como decir me despidió me despidió de eso y había otro ya me hice ya me hice en la en la rola de 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 aquella de aquellos musiquillos que lo dicen aquí que siempre nos encontrábamos del sol siempre era la parada en el en sol pero claro yo no sabía nada y ahí empezó que muchos muchos amigos artistas que habían me habían conocido por la radio y se formaban se formaron ya eso se formaban un grupo para tocar en el en el retiro ajá y decía vente Raúl vente con nosotros y y tú sabemos que no sabes tocar pues tú ayuda a vender los cds ayuda digo bueno encantado vamos y mira que cosas de la vida en ese tiempo estaban recién viniendo nuestros compatriotas y en el retiro con este grupo que tocaban había gente española gente extranjera alemanes y de todo y todo mundo colaboraba y yo pues alguien yo vendía vendía los cds vendía las chachas unas pezuñas que son recuerdo que eso eso vendía como pan caliente era vendedor yo más claro me dediqué a vender a eso y claro luego ellos ya no me no me soltaban porque ya no se preocupaban de vender lo que vendía era yo y así pasé un buen tiempo hasta que se acabó ya todo el invierno nos íbamos a las fiestas aquí que había también por ejemplo por decir en Cormenar Viejo todos esos lugares nos íbamos a vender a tocar en la calle y a vender luego vino el verano en el verano nos hicimos una gira por todo la costa del sol lo llamaban ellos todo eso todo España yo solamente vendía 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 hasta que en el verano me llamaron incluso a trabajar de me recuerdo de poner mesas de camarero y no recuerdo cuánto me iban a pagar pero yo vi que vendiendo los discos esos sacaba más sacaba más dije no para qué voy a irme a trabajar si acá saco lo que me está diciendo saco absolutamente más entonces no quise era más negociado pero sentí también ya que necesitaba los papeles entonces claro si no trabajo nadie me iban a dar los papeles pasó que ya al pasar ya aproximadamente unos ocho meses me salió un trabajo y acepté por los papeles pero me iba me seguía yendo a acompañarles en el metro o sea puedes pegarme de esa vida un tantito nostálgico dejarle a los amigos a todos hasta que ya pues ya me integré a trabajar y por los papeles es lo que fue ok entonces dejas el digamos el trabajo de en este caso de vendedor ambulante porque era lo que lo que hacía no y no tenías ningún inconveniente porque de todas maneras en esa época pues no tenían los papeles todavía de regla no andaba como un migrante sin papeles o sea tenían que andar un poquito pues yo creo que con mucho cuidado por la época pues en la que se daba en aquel entonces pues que los migrantes éramos perseguidos porque lo que es hay que decirlo como las cosas como son los migrantes éramos perseguidos como que hubiésemos cometido un delito enorme entonces pues de esa manera pues no nos tenían como un poquito cohibido ¿no? un poquito a escondida que uno tenía porque no andar a la luz digamos en este caso ¿no? ok Raúl tienes el nuevo trabajo en el cual pues te hacen un contrato de premio de trabajo para los papeles ¿cuál era ese trabajo? sí yo entré aquí en Frente de la Baguada y el Centro Médico Monforte de Lemos entré a trabajar en archivos y lo más doloroso era que a mí me dieron los papeles a los cuatro años de estar aquí mi esposa ya tuvo y se fue a Ecuador apenas de octubre los papeles se fue a Ecuador y yo soñaba con Ecuador o sea era para mí un trauma que quería yo irme a Ecuador y no podía irme porque no tenía los papeles fue la regularización que realizó Zapatero porque los del PP no me quería perdona que te interrumpa un ratito ¿por qué razón tú no tuviste esa oportunidad de tener los papeles antes? por la falta de un contrato de trabajo ¿no? no, no, no para quien el señor este que me contrató me daba todo no me aprobaban porque siempre salía rechazado diciendo que ese trabajo era para un español que miren hasta eso es lo que le decían los del PP era sacar archivos de los enfermos y luego ya de la revisión médica volverlos a guardar en los cajones ese era el trabajo que hacía era sacar y bueno no hacía solo hacía con otros más sacar y meter los archivos y decía que era cuatro años porque decía que eso es para para un español hasta que luego lo cambió lo puso algo de allí ya venía la discriminación sí sí había por eso yo digo que eso fue con el PP con el PP que no no y cuando ya vino lo de Zapatero ahí es donde que una regularización logré obtener obtener los papeles eso fue en el año dos mil cinco estaba dos mil cuatro que me dieron los papeles sí dos mil cuatro dos mil cinco cuando hubo la regularización exactamente entonces esperas cuatro años tu esposa ya tenía papeles pues ella le fue más fácil porque dada la circunstancia pues ella también tenía pues su trabajo trabajaba de de interna que me imagino porque luego ya lo habrá dejado también ese trabajo y habrá pues pasado a otro a otro trabajo ya de de un tiempo de poder compartir con su familia no este Raúl tienes los papeles cuatro años después de esa lucha de todo eso que te que te ha ocurrido cuando tienes tu primera tarjeta de residencia cuál fue esa esa emoción para ti me voy a Ecuador que o me quedo todavía aquí o sea me refiero a que como tú tenías ese sueño de viajar de ir a a ver a tu familia de de tus amistades qué sé yo de muchas de muchas cosas que se nos cruzan a veces por la mente cuando uno deja una temporada larga de ir a su país de residencia qué pasó por ti en ese instante no pues ya cuando me entregaron los papeles enseguida compré el vuelo y y le dije a mi jefe también bueno que me voy me voy no no duré ni ni una semana y me fui al Ecuador sí 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 bueno y contarles también una anécdota que me fui a Ecuador y y y saliendo del avión y empezando a caminar a no sé qué qué rayos pasó pero cuando dije que estemos tranquilos y todos pero de las llantas de los aviones había un incendio se quemaba y nos bajaron del avión entonces no pude viajar pronto tuvimos que viajar al otro día porque algo sucedió vinieron los bomberos vinieron la ambulancia y todo lo demás y estaba un poquito asustado digo y tanta llama aquí esta gasolina va a ser boom y hasta aquí no voy a llegar a Ecuador y con tantos sueños que tenía de 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 ese viaje ok este Raúl viajas a Ecuador cómo fue para ti esa llegada allí cómo fue ese recibimiento con tu familia con con tus amistades porque tenías también pues una larga temporada que no lo veía porque pues tu tu familia pues se quedaba en Madrid que era tu esposa y tu hijo tu hija pero tus familiares estaban acá en el otro lado por eso que siempre se dice que la migración tiene el corazón partido en dos en dos partes en un sitio donde eres tú tu residencia o sea de tu nacimiento y el otro pues el país donde ya te lo adoptas como tuyo cómo fue para ti esa llegada ese recibimiento Raúl fue fantástico porque la verdad que mucha gente que me conocía fueron al aeropuerto ahora ya no va nadie pero ahí fueron muchos muchos a recibirme igual en la ciudad de Machachi sentí en los cuatro años sentí el mismo calor de toda de toda la gente pero bueno ya luego pues esto esto va pasando porque cada quien sigue haciendo su vida esto va pasando pero ahí en los cuatro años sí, sí, sí con ese cariño que se le tiene a la tierra y todo fue espectacular ok Raúl cuando te toca regresar nuevamente sabes que tienes que dejar otra vez tu tierra ¿cómo fue? tienes que haber tenido esos sentimientos encontrados porque imagínate volver otra vez a tu país volver a dejar nuevamente a tus padres a tus hermanos pues todo lo que conlleva las amistades porque las amistades también es parte de nuestro vínculo del día a día ¿cómo fue para ti esa nueva despedida? ¿fue como la primera vez porque o fue un poco más más sentida? yo te diría que la primera vez es como como no sabes a dónde vas bueno en mi caso como no sabía a dónde venía cómo era este asunto le tenía un poquito de de temor pero ya en la segunda vez era más la cuestión de no de no estar en la tierra en la tierrita pero no ya no fue un poco menos porque ya me mentalicé dije me voy pues a seguir trabajando pero no por ello va a ser de que no voy a dejar de venir a la tierra yo siempre dije que voy a a regresar cada dos años casi lo he estado cumpliendo he estado de regreso cada dos años a la tierra para mí que la primera vez fue un poco fue más duro para mí porque no sabía dónde venía qué es lo que había por acá tenía lo desconocido me tenía nervioso pero ya después de la segunda vez que ya sabía son cuatro años que había pasado aquí y había hecho nuevas amistades y había hecho tenía ya nuevos amigos entonces y mi familia también que estaba acá mi familia más cercana como es Ana y mi hija exactamente por eso yo creo que también no era tan doloroso la despedida porque sabía porque te estaba esperando pues allá las personas con las que tú compartes tu día a día Raúl regresas a Madrid regresas al mismo trabajo sí ok ¿qué tiempo sigues en el mismo en la actualidad o qué tiempo estuviste en ese trabajo en el que en el que estabas en aquel entonces yo estuve en ese trabajo por alrededor de 15 años lo que pasó cuando vino la crisis de acá el jefe pues tenía muchas inversiones en bolsa y todo más cuando cayó la crisis pues también le arrastró a él y tuvo que despedir a mucha gente de la empresa lo sigue teniendo todavía la empresa pero tuvieron que que despedir y y en ello pues estaba uno uno que era que era yo hace pues cinco años que ahora trabajo soy autónomo me dedico ahora al transporte ok y qué tal te va allí ahora ya como autónomo porque ahora ya las cosas pues han cambiado también muchísimo para lo que para la primera la primera digamos la primera generación somos nosotros la segunda me parece que somos de la segunda la segunda generación ¿no? de la de la migración porque antes de nosotros hubo también mucho mucha gente que también migraron ¿cómo fue para ti el hecho de que ahora pues ibas a montarte tu propia empresa ibas a ser autónomo me imagino que ya tenías a lo mejor visto de lo que de lo que ibas pues a a tratar tu emprendimiento y sobre todo pues que a lo mejor pues ya los clientes pues ya los tenías un poco ya visualizados ¿no? bueno no tanto del transporte no lo no lo he tenido casi fue algo que se nos cruzó en el camino porque por las amistades yo tenía tengo un familiar en Zaragoza y las amistades me decían que eso era bueno que ya como me quedaba sin trabajo también o sea me iba al paro digo no pues yo en el paro no hago absolutamente nada tengo que hacer algo y conversaba conversaba y decían oye lo del transporte el reparto eso es muy bueno y que vente para acá y me lleve me fui a a trabajar fuera de Madrid en Huesca me fui para allá para hacer el transporte hacia las fronteras con Francia eso es donde empecé pero claro no yo no sé le llegué a querer a Madrid muchísimo que me costó no aguanté mucho tuve que volver a Madrid aguanté un mes en eso un mes Raúl porque tienes una furgoneta no un furgón me imagino que es lo que compraste eso lo compraste a base de la de la liquidación que te dieron de los 15 años de trabajo ¿no? bien invertido y eso fue lo que también pues se valora en el tema de migración porque no se quedan pues en una sola cosa sino que quieren sobresalir quieren seguir adelante dar un paso más allá de lo que a veces pues nos quedamos estancados ¿no? y eso eso es bueno eso es de aplaudir cuando cuando hay personas pues que imagínate pues tú con tu liquidación has sabido pues aprovecharlo y y te has puesto pues un un negocio para ti mismo y tu familia ¿no? que lo que que lo que y tú mismo lo conduces o tienes sí, sí, sí sí mira un ahorro casi el negocio se quedó aquí en familia nuestra furgoneta la maneja mi yerno porque ya mi hija también se hizo de novio y sí, sí es en familia ley de vida ley de vida sí, sí ya tiene 30 años ya pues mira qué bien me imagino pues orgulloso tú también con tu con tu nena pues en que se supo seguramente adaptar enseguida por lo que fue niña ¿no? o le costó un poco adaptarse en el tema de escuela de compañerismo o le fue fácil conversando un poquito de mi hija ella estuvo aquí con nueve años pero siempre fue creo que muy madura para su edad con nueve años a veces uno uno y hay que decir las cosas como son uno no sabe la nueva vida de acá con nueve años usted sabe que aquí no les permiten bajar a los niños por el ascensor solo y en cambio ella ella ya tendría bueno nueve sería unos diez años que venían familiares de ecuador pero que no se quedaban aquí que se iban a murcia y querían que les recoja para ir y ella utilizaba el metro y se iba sola yo no me daba o sea no tenía esa percepción de que ella no puede viajar sola y ella con diez años se iba a recoger del aeropuerto al familiar lo iba al autobús y lo enviaba a Murcia por decir y lo hacía ella eso o sea ella era muy despabilada para nueve años entonces imagínese que si alguien lo descubría y me lo podía incluso hasta quitarle claro pero no yo no era consciente de lo que de lo que estaba haciendo porque yo hacía igual que como en Ecuador que es así en Ecuador y después ya al saber pues la gente que me iba diciendo digo no no entonces ahí pero no ella se integró muy fácilmente aquí que bien eso es lo bonito cuando pues tienes una familia que se sabe integrar al sitio pues donde vas que no le cuesta mucho y sobre todo pues ella que que fue nena nueve años ocho años nueve años pues es más fácil como cuando ya van niños de más edad de quince de dieciséis años que les cuesta un poquito más la adaptación hacia hacia otros países que ahí donde han tenido un poquito pues también de problemática los padres cuando han llevado pues sus hijos de edad de llama más más avanzada ¿no? Raúl vamos a a continuar un poquito hablando pues también de 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 lo que tú extrañas de tu tierra estando estando allí en España o me refiero a la gastronomía a la cultura ¿qué es lo que más extraña? Mira Diana no no sé pero en mi caso yo me he acoplado me acoplo me acoplo mira estoy aquí y no me hace falta de Ecuador pero estoy en Ecuador tampoco me hace falta España ya me ha me ha me ha acoplado en cuestión de comida tú sabes bueno saber nunca vas saber lo rico de Ecuador pero como cocinamos en casa Ana y yo también trato de cocinar comida ecuatoriana la que no cocina comida ecuatoriana es mi hija siempre ella sale con sus desigualdades y entonces no pero nosotros tratamos de de cocinar siempre la comida la comida ecuatoriana y pues cuando estoy en Ecuador que he estado recientemente recientemente estuve dos meses igual si tengo que quedarme en Ecuador me quedo ya o sea que no me quedo y si estoy aquí tengo que seguir aquí sigo no sé Raúl vamos a hablar un poquito sobre tu canal virtual que tienes que es este máxima energía ¿no? ¿cómo viene cómo viene ese 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 emprendimiento ese sueño de tener también tu propio canal aunque también has estado en radio así que también háblanos un poquito de eso porque has estado pues también colaborando con algunas radios allí en Madrid y Latina me supongo bueno para mí ver aquí cuando llegué no había no había radios muchas radios latinas yo siempre he radicado acá después de Nueva Numancia vine a radicar acá en el norte en el barrio del Pilar y es una parte baja que hasta ahora les cuesta a las radios latinas entrar hasta acá o sea no 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 hay pero hubo cuando estuve trabajando ahí mi amigo de un español y este amigo español tenía una radio de la comunidad nomás de aquí esa radio no alcanzaba no llegaba ni a sol solo cogía todo el barrio para esto y claro conversando y le digo yo también soy doctor y no no me creía me hizo unas pruebas con los amigos todo lo más y claro yo no era para música de aquí entonces tampoco era para vender la música ecuatoriana la música yo soy de la sierra la música popular la chicha que lo llaman entonces yo hice pues hice una carpeta de música folclórica les llevé les presenté el proyecto y les gustó les gustó y estuvimos trabajando no recuerdo por el lapso de cuántos meses creo que unos 8 o 9 meses trabajé en esa radio todo iba bien y como era como digo de la comunidad y pues no han pagado la luz no han pagado esto hasta que se cerró y de ahí me pasé a trabajar en Radio Ecuatoriana FM estuve trabajando también por un buen tiempo en un buen tiempo ahí lo que hay que decir se tengo que decirlo me pagaban mi mensual por las horas que iba en la tarde me pagaban mi mensual pero luego pues hubo una un pequeño desacuerdo en el modo de llevar mi programa me salí de radio de radio ecuatoriana me fui a una radio que se llamaba aquí Radio Libertad también de latinos igual me pagaban pero ya empezaron a venir muchos locutores y empezaron a trabajar empezaron a trabajar por o sea no 60% para la radio y había también el 40% para el locutor tenían que buscarse sus cuñas entonces yo dije eso no está conmigo nuevamente tuve que dejarlo he pasado luego por Radio Corazón Tropical estuve en Radio Farra luego terminé en Radio Factory en Radio Factory estuve hasta el 2016 ¿qué pasó en Radio Factory? bueno también estuvimos estuvimos bien porque siempre en mi mente era vender mi cultura hacia otras culturas y Radio Factory es una radio paraguaya entonces ahí nos fuimos a meter junto con mi técnico de sonido nos metimos ahí en esa radio a poner música y ahí sí pusimos música bailable música chicha en la radio paraguaya pero al principio no pegamos nada no nos escuchaba no teníamos publicidad no teníamos nada ya estábamos por renunciar y cuando la agencia de David Tour que era de Dionisio había escuchado y nos llamó para conversar fue nuestra primera nuestra primera publicidad que nos dio en Radio Factory componiendo música ecuatoriana hasta que nosotros empezamos a andar en eventos paraguayos y empezaron a gustar la música de un Gerardo Morán de artistas de Ecuador y lo sabían y lo cantaba la gente paraguaya entonces dije y recuerdo también que empezamos a llevar grupos de danza a la radio también hacer entrevistas también tuve el honor de tenerte ahí en Radio Factory ahí bueno donde nos conocimos y claro fue algo algo nuevo para los de la radio lo que hicimos algo nuevo y yo ya empecé a trabajar desde ahí ya con los videos porque yo grababa todo y lo subía a un canal de YouTube me subía a un canal de YouTube hasta que igual salí de vacaciones y también concordó con la ida que me fui a Huesca tuve que dejar la Radio Factory estuve fue a reemplazarme mi compadre el Montuvio Rafa en Radio Factory pero no sé qué pasó no lo hicieron bien y hasta que quedamos fuera y estuve también de vacaciones y ya no regresé a radio a la radio ¿qué pasó? yo tenía un amigo en Estados Unidos y empezaron las transmisiones por Facebook pero primero se ha dado en Estados Unidos las transmisiones en Facebook y ese amigo me decía mira ahí hay un hombrecito rojo pincha ahí y transmite y ahora que le desarmaba el teléfono al Facebook nunca le veía al hombrecito rojo el señor ya enojado conmigo cabreadísimo diciendo que no le entiendo que no o sea que soy un tonto más claro que no encuentra pero no era así lo que pasa que él en Estados Unidos sí podía transmitir pero en España no podíamos transmitir hasta que llegó el bendito día de que se apareció en el teléfono el muñequito rojo y pudimos hacer y pudimos hacer la primera transmisión que lo hicimos pero qué bien mira has pasado por 5 o 6 radios para tener pues tu propio tu propio canal y cómo fueron cómo fue eso de del nombre porque me parece que el nombre ya viene con tu programa que tenías con tu proyecto ¿no? porque Máxima Energía ya lo vengo escuchando de años sí Máxima Energía nació desde la desde la que andaba en la radio yo siempre he vendido más mi marca Máxima Energía desde que empecé en la radio estuve creo que en Radio Ecuatoriana pero no le tenía así le andábamos el programa porque el otro compañero que trabajaba tenía el programa a todo ritmo y yo le decía a todo ritmo con Máxima Energía desde ahí empezaba a vender pero ya una vez que salí empecé ya en Radio Farra empecé ya a vender Máxima Energía y a todo lado que voy pues queda ha quedado como Máxima Energía ¿no? y muy bien porque además es lo que te identifica ¿no? porque es lo que ya la gente a veces ya creo que no te conocen ni por el nombre sino que como Máxima Energía el nombre de Máxima Energía viene allí ahí en sí 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 ya es algo que lo tienes como marcado ¿no? para para dar a conocer pues al resto de la gente que te tus seguidores ¿no? porque dentro de tu programación pues tiene mucho público y eso pues también cuenta muchísimo ¿no? sí realmente pues yo nunca me creí miren la tecnología como avanzado yo nunca creí me creí hacer un programa desde desde casa nunca como digo desde mi mi búnker clandestino nunca creí yo hacer un programa porque no digo que no voy a regresar a la radio o también también que pasamos por Iberoamérica Televisión también hicimos un programa estuvimos ahí un buen tiempo ni a la televisión pero porque nada es eterno en la vida como la canción pero pero yo mientras mientras esté por aquí me quedo bien porque uno viene de trabajar y hago lo que más me gusta siempre me ha gustado lo de la lo de la locución de estar ahí en la radio de ser un comunicador siempre me ha gustado y me quedaré por aquí pero no niego que algún rato alguna de las propuestas que me han hecho pues regresaré a trabajar en alguna radio no no lo sé más adelante exactamente porque si es algo que te apasiona pues por qué no no porque yo creo que a ver que desde casa como lo hacemos pues muchísimo en eso me incluyo yo este se trabaja qué sé yo más cómodo porque está más a tu ganche tienes tu propio horario te marcas tú mismo lo que lo que quieres transmitir y dar a conocer a tu público en cambio si vas a una radio pues local ya donde se escucha pues a nivel nacional pues ya ya es otro como decimos otro cantar no es otra es más responsabilidad pienso yo en el sentido de que vas a trabajar con más gente y tienes que estar pues a lo que a lo que el director te esté diciendo no bueno pues esto se dice esto no se dice etcétera etcétera en cambio acá pues yo creo que tenemos más libertad de nosotros mismos pues llevar a cabo pues un programa virtual si esa es la la cuestión Viviana que no hay que confundir una radio con lo que estamos haciendo los directos yo siempre digo esto lo mío no es ni radio ni televisión es solamente los directos de máxima energía un programa que se está haciendo a través del facebook a través del youtube pero en la radio a pesar que en ecuador les veo más serios los de la radio o sea van a rajatabla como tienen que ser aquí yo he escuchado muchos programas y respeto de cada quien que haga ahora para que vayas a una radio en ecuador te hacen leer un periódico para saber hasta dónde das la puntuación de locución te hacen pasar muchas cosas pero aquí si alguien quiere si alguien quiere hablar a través de un micrófono porque no son locutores no hablan a través de un micrófono alquila un programa en cualquier radio alquila un espacio un programa y simplemente no le preguntan nada o sea ya ya está lo dejan ahí y hacen lo que lo que sea o sea la carrera de locución de se ha quedado un tantito rezagada porque ya digo quien quiera puede adquirir un programa en cualquier radio de aquí lo alquilan y pues ya está ya está ejerciendo de la labor de locución exactamente pero también hay que saber cuáles son las palabras adecuadas también Raúl o sea que no es de decir me siento frente a una cámara y voy a decir lo que me salga en el momento yo creo que también para esto al menos te lo digo en lo personal soy una persona que a mí me gusta primero prepararme para saber de qué voy a hablar por ejemplo con los días martes que yo tengo el programa de arte y cultura yo primero me empapo del personaje que voy a tener en pantalla tengo que averiguarme todo saber cuáles son las preguntas adecuadas que también se van a hacer o sea yo creo que eso también nos ayuda a autoeducarnos digamos cuando no hemos tenido pues una carrera de licenciatura en comunicación también nos autoeducamos y yo creo que eso también ayuda muchísimo pues para tener también una una preparación en el sentido de decir pues este como como algo como se suele decir la práctica la hace el maestro el maestro la hace la práctica algo así creo que no sé si tú me lo corriges allí este la práctica le hace el maestro eso exactamente la práctica hace el maestro entonces pues yo creo que esa es una manera este Raúl también de de tomar en cuenta que que no es fácil a veces venir y sentarse también al frente de un computador como tú dices hay muchos que lo hacen que se ponen pues ponen música como decir con un DJ están poniendo música están este que se yo leyendo los mensajes que están pasando dentro de de la plataforma de las personas que se van conectando pero cuando ya tienes tu gente como por ejemplo invitado como te tengo aquí en este momento pues ya es un poquito más yo creo que más este más centrado ¿no? en el en el sentido de que date cuenta estamos hablando de algo muy importante que es migración y y quiénes son los que vienen aquí a contar su historia son los propios protagonistas o sea lo que tú has vivido lo que tú has palpado lo que has sentido lo que lo que tienes todavía futuro por vivir porque sigues siendo un migrante aunque se tenga la nacionalidad la doble nacionalidad pero seguimos siendo migrantes ¿no? Tiene toda la razón lo que yo me refería hace rato era a los programas pagados en la misma radio que mucha gente lo que tú dices el que quiere salir adelante tiene que tiene que leer mucho sabe Viviana que en la lectura está todo tiene que leer 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 mucho y bueno y hablando de esto de las transmisiones de todo esto de las redes sociales decirlo también que vino a tomar su posición las redes sociales ante la radio y la televisión la radio no va a morir la televisión tampoco va a morir pero si las redes sociales le han dado un buen golpe las cosas son claras yo ya no consumo televisión sinceramente no consumo televisión porque todas las televisiones sabemos si vas a oír una noticia que están ya apagadas que te quieren guiar yo al menos me he desconectado de la televisión casi no veo ni películas nada me he quedado más a veces entrar a ver en youtube cosas que para analizar para ver cosas diferentes yo he dejado y en casa mismo casi a veces a veces si lo prenden lo dejamos como caja tonta porque nadie lo está lo está siguiendo lo está siguiendo y creo que pasa a muchos y vemos también que mucha gente pues está con el teléfono está allí bueno unos pues consumiendo consumiendo cosas cada quien sabe lo que hace cosas beneficiosas otras pues no lo consumen cosas beneficiosas pero cada quien pero ya vemos que la mayoría pues está con un teléfono donde lo tenemos a bien o a mal hay todo ahí exactamente y sobre todo Raúl yo creo que con el tema de la pandemia yo creo que fue donde más surgieron los canales virtuales que es donde más se dio pues a a que la gente pues yo creo que era un un modo también pues de conectarse con el mundo que es donde más pues han nacido los canales virtuales sobre todo pues de de música en vivo de que se yo tipo periodismo tipo entrevista y un etcétera de lo que ha habido y como tú decías anteriormente pues Ecuador pues no sé si será también dentro de de otros otros países latinoamericanos pero es verdad acá primeramente pues tiene que hacer un casting que es lo que se le llama ¿no? un casting para poder pues estar dentro de un programa de radio ¿no? me imagino que de televisión también será igual no solamente con los radiales claro en Ecuador que vi Ecuador en esta vez hace dos meses que estuve ahí pude observar y escuchar que en Ecuador está más viva la radio que aquí está más activa está más activa porque por ejemplo aquí en un autobús nunca vas a escuchar una radio pero yo de machache aquí toque viva está sonando ahí la chiche este locutor animando está ahí todo y está poniendo música y van escuchando pues vamos 40 ya van 40 personas ahí y en todos los buses lo tienen ahí la radio la radio todavía ya se mantiene se mantiene en Ecuador se mantiene ten en cuenta que en una cocina nunca falta un radio te lo digo por mí porque yo en mi cocina tengo un radio entonces mientras estás en la cocina tú estás con la emisora que más te guste la que más te conectas y estás mientras estás haciendo tus cosas pues estás con la radio encendida porque como tú dices ahora la televisión pues hay veces que tú la noticia la tienes a mano del que está con un teléfono a lo mejor vas pasando por una calle ocurrió algo y en ese momento ya tienes la noticia en las redes sociales antes que llegue a la televisión entonces ya la televisión está pasando como un poquito más más delado es que Viviana a veces yo había visto cosas ya en la red social del Facebook que pasaban un directo de alguna situación y luego veía ya en la televisión más tarde o sea pero la televisión llegó me llegó con ocho horas de retraso mientras que el Facebook tú estás viendo en el acto si te caíste en un canal de algo que está sucediendo estás viendo ahí pero la televisión pues siempre va a las noticias que esto ha sucedido que ese accidente ha habido pero ya va para la tarde mientras que el otro yo pienso que ahora todos somos con un teléfono una manera de reporteros porque algo pasa sacan el teléfono y empiezan a hacer directos y enseguida uno está viendo lo que está sucediendo exactamente pues mira me encanta esta temática que hemos tenido hoy día además de lo que estamos hablando sobre tu historia como migrante porque además el tema de locución pues también tiene que ver contigo y eso yo creo que también pues es bonito también poderlo compartir con todas las personas que nos están viendo aquí al otro lado de esta pantalla recuerden que estamos desde Radio TV Internacional Montuvia de Manaví como siempre con nuestro eslogan la que llega donde otros no llegan directo al corazón de ustedes como Raúl está hoy día en el corazón de ustedes allí quedándose Raúl la pregunta que le hago a todos mis invitados para Raúl Caixa ¿ha valido la pena migrar? Sí lo digo al 100% ha valido la pena no por la posición económica que eso que eso está el dinero como digo siempre está ahí y mañana ya no puedes tener nada ha valido porque he conocido otras culturas que no me imaginaba de tener otras vivencias con otras otras personas otro estilo de vida conocer gente tú sabes aquí que estamos con rumanos estamos con todo entonces ese intercambio de cultura de convivir a mí me ha gustado muchísimo me ha encantado muchísimo así que sí ha valido la pena eso es lo importante el hecho pues de si no como dice Raúl no estuviera tantos años allí donde estaba bueno a un futuro ¿cuáles son tus tus proyectos? ¿regresar a Ecuador a vivir o quedarte en España viviendo? bueno eso uno se piensa pero la vida le va diciendo muchas otras cosas te lo digo porque mi hija tiene ya como digo 30 años tiene su vida realizada por acá ya tiene su chico no tenemos como digo no tenemos más hijos y entonces yo lo voy a hacer por amor porque mi esposa es la que nunca se halló aquí al 100% como yo esa es la otra cara de la moneda es entendible porque los papás de ellas todavía viven y claro y ella ha sido muy apegada de sus padres y entonces dice que quiere quiere ir a disfrutar de sus padres mientras mientras pueda dice Raúl ya hemos pasado mucho tiempo acá y vamos y queríamos te digo que queríamos ya regresar antes de la pandemia por eso digo la vida nos va trazando cosas íbamos a regresar antes de la pandemia teníamos un proyecto para realizar allá y llegó la pandemia se jodió se jodió todo estuve estuve por los de la pandemia ocho siete meses sin trabajar y tú sabes que aquí si no trabajas un día consumes de lo que estás ahorrando estuve siete meses sin trabajar y pues ahí se gastaron tanto los ahorros y ahora nos quedamos un poco más de tiempo para para ver si hacemos un proyecto allá en Ecuador entonces yo por ella quien desea ir pues lo voy a acompañar pero si seguimos con vida mi vida va a estar en viajar estar en Ecuador estar acá porque va a quedarse mi hija aquí y claro y nuestra familia que está allá entonces será ir para allá y venir para acá ir para allá y venir para acá bueno con el tema de la de la nacionalidad la doble nacionalidad que se tiene pues es más rentable que o sea no tiene ningún inconveniente para regresar cierta temporada porque si se te caduca pues también vamos a tener tenemos que nuevamente solicitar la nacionalidad española ¿no? bueno para nosotros que hemos sido migrantes españoles para los de otros países pues indiferentemente del país donde radica ¿no? pero me parece me parece una buena opción Raúl porque yo creo que de esta eso también te ayuda como persona en el crecimiento de nuestras vidas porque no importa la edad que tengamos siempre vamos vamos con con algo este con algo para ir a favor de nuestro crecimiento como persona ¿no? o sea que te ayuda también para poder compartir con tu gente porque a lo mejor quien sabe a futuro que te puede esperar acá o que te puede esperar allá nunca se sabe entonces pues la ventaja es que puedes estar pues en los dos tiempos digamos en este caso Raúl ya estamos mira casi finalizando la verdad que yo me he pasado entretenida no sé a ti cómo se te ha ido el tiempo si lo estás disfrutando cómo estamos sí 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 la charla que estamos teniendo conocen esta esta vida también que a mí no me da vergüenza no me da temor de contarles que mangué en el metro mejores de venido diciendo incluso cuento a mi a mi familia digo si algún que en Ecuador en este viaje que voy y le digo también a los jóvenes allá en Ecuador que dice estamos mal estamos pobres estamos atrasados porque el gobierno no hace esto no hace este otro no hay trabajos en una fábrica no hay trabajos para entrarte al auto siempre estamos buscando a un culpable pero yo pienso que hay que hacer lo que llaman ahora la palabra emprendimiento o sea olvidarnos de los régimen de quien nos está gobernando que nos van a dar algo porque jamás nos van a dar nada si tú quieres salir adelante lucha desde abajo desde abajo a mí por eso les digo mi ejemplo he estado también contando esta historia en un canal de televisión allá en mi tierra y no me da vergüenza decirle que pasé la manga que vendí que no fue al principio fácil que fue duro pero que tal si de la vergüenza hubiera dejado España y hubiera regresado a Ecuador son tres pasajes que vine pagando más la bolsa y más al chulquero y todo lo demás que se trae hubiera estado qué sé yo endeudado que no me lo imagino pero yo siempre he sido de las personas de echar para adelante no para atrás y eso a veces les digo a los demás yo no tengo una esperanza de allá de Ecuador decir que me van a dar algo de los gobiernos si voy a Ecuador me veo lo mismo si me tengo que poner un puesto con un carrito para vender pinches al lado de mi casa o al lado de la casa del vecino lo hago no, por mí no hay ningún problema no habrá ningún problema de volver a hacerlo y si no pues si tengo los otros proyectos pues salen saldrán pero no me quedaré ahí esperando a que alguien me regale algo yo creo que Raúl todo trabajo es mientras sea honrado o sea no tenemos por qué sentir vergüenza porque todos hemos pasado de todo en la vida no 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 este he de decir ay no porque esta persona pues le va bien en la vida no ha tenido a lo mejor su antes algo tuvo que haber sacrificado como fueron sus inicios etcétera no entonces pues yo creo que todos venimos de esas raíces de nuestros países de la mayoría que venimos de campo no tenemos por qué avergonzarnos de donde venimos más bien con orgullo contar estas historias estas historias por ejemplo la tuya como migrante porque esto nos enseña también a valorar más al migrante el migrante que es un poco digamos digo un poco por decir una palabra olvidado porque no nos dan la importancia por ejemplo un programa de esto no te lo hace un canal de televisión o una radio no te llevan no tienen un programa entonces nosotros mismos como migrantes tenemos que que darnos ese esa digamos esa este ese empoderamiento no de decir pues aquí estamos los migrantes y los migrantes también somos tenemos que ser escuchados y tenemos que que valoren lo que también nosotros vamos a hacer a otro lado que muchas veces nos va bien pues en buena hora que otras veces nos va mal pues es lo que nos ha tocado pero sin embargo son historias historias que no son contadas que no son visibilizadas y que yo creo que si vale la pena que hayan más canales de de esto ya que se ponen los canales virtuales pues que hayan más ¿no? de decir pues que si que a lo mejor en Italia en Alemania en Estados Unidos etcétera mira a mí me escribe mucha gente de de muchos países para decirme Viviana mira yo quiero contar mi historia y yo los voy agendando entonces eso es bonito ¿no? de decir que la persona mismo viene a ti de decir yo quiero contar mi historia para que también vean mi familia vean mis amistades lo que me ha tocado vivir pues muchas veces unos sufren otras veces no sufren pero es ley de vida es lo que nos ha tocado a la final pero es nuestra migración es lo que estamos viviendo este mi querido Raúl bueno por aquí siguen los mensajes yo los estoy poniendo todos aquí en pantalla porque les recuerdo que al finalizar este programa estaremos este subiéndolo a la plataforma de YouTube así que ahí también lo tendrán a disponibilidad de todas las personas pues que que quieran volvérselo a repetir y también queda grabado en el Facebook este ya se lo estaré pasando también a Raúl cuando ya lo suba a YouTube porque para que lo compartas con la persona que no ha podido a lo mejor estar dentro de de este programa en vivo y en directo Raúl se nos acaba el tiempo mira a mí me gustaría quedarme dos horas contigo hablando que yo creo que tenemos más temas de conversaciones muchísimos sobre todo pues tú que eres un comunicador pues tienes las palabras adecuadas muchas veces para saber llegar al público a todas las personas que nos están viendo también recordarles que si están interesados en contar la historia de ustedes aquí está mi teléfono ahí abajito ahí abajito por aquí viene ya mismo va apareciendo ahí ya viene ahí ya viene miren ahí está ahí está pónganse en contacto conmigo para que cuenten su historia y estén en el lugar donde está Raúl por aquí dicen este señor es auténtico un saludo don Raúl mira me gustó este mensaje de todos los personajes que nos que han pasado por este programa la verdad que yo me voy muy contenta porque porque estas son la realidad de lo que vive el ser humano cuando migra hacia otro feliz pues haga le dice otra entrevista pues ya lo vamos a comprometer dice de arte y cultura ya lo vamos a comprometer miren ya tienes fans Raúl ya tienes fans son tus seguidores pues también vale echarle la publicidad busquen la página de Máxima Energía claro ¿qué hacemos por ahí? te felicito Viviana por esta manera de tú ver también a la gente de migración lo mío está más radicado un tantito en 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 lo de de los artistas siempre he estado con ello tratando de que buscando nuevos talentos de que vengan desde Ecuador acá eso es la lo que tratamos de hacer en la página de Máxima Energía decirle también en la radio es un poco más más serio más puntual en esto somos más abiertos hay más posibilidades de hacer muchas cosas nos deja muchas ventanas abiertas pero no por ello vamos a ser irresponsables haciendo algunas cosas indebidas y también hay que tener yo llevo ya en esto llevo desde el 2016 en esto de las transmisiones del del Facebook ya me han cerrado muchas páginas por el copyright pero no importa me cierran me vuelvo a abrir otra no hay problema ya estoy acostumbrado igual de YouTube también nos han cerrado pero bueno es que en el tema de copyright ahora se está poniendo más más fuerte yo creo que mi pensar no debería de haber eso porque yo creo que es una manera también de nosotros que hacemos una promoción y gratuita yo creo que a ellos les conviene pero sin embargo pues nos cortan muchísimo nos limitan yo por eso cuando tengo el programa de los días jueves de amorfinos es donde pues es un programa más dinámico donde participa el público aquí yo lo único que hago es ponerles vídeos y leer todos los amorfinos que ellos se los crean ellos los verán de dónde me sacan los amorfinos pero el trabajo lo trae el público o sea que yo simplemente le doy la plataforma y les pongo música para que estén entretenidos pero muchas veces tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a colocar porque si no en algunas ocasiones me han cortado y vuelvo otra vez entonces ya no es lo mismo cuando tú reinicias un programa porque sabes que ese público a lo mejor si tenías qué sé yo 10, 15 personas pues te entrarán a lo mejor 10 y ya 5 dicen pues ya no vuelvo y se van a otro lado entonces vas perdiendo eso yo creo que también no complica pero el problema el problema que conversaba en Ecuador con estos más entendidos del Facebook el problema es no es que al mismo instante regresen o no regresen el problema es que la próxima vez que tú transmitas Facebook ya no anuncia que está transmitiendo cada copyright que te atrapa pierdes el alcance de Facebook cada vez que tú pierdes el alcance y si no pues te están viendo por decirte te están viendo unos 5 y Facebook solo te pone que te están viendo 2 es la otra situación que pasa luego ves las reproducciones y tiene un alcance mayor pero es la situación no sé si te has dado cuenta en el ojito que pone se queda marcado a veces 15 y no se mueve 15 todas las noches y no se mueve a mí me pasa a mí me pasa sobre todo con el programa de los días jueves que por ejemplo el programa que tuve el ¿cuándo fue? el día lunes tuvimos el tercer aniversario de Montuvio de Manaví y te digo que cuando terminamos la que por cierto te estuve llamando que no sé si viste una llamada por ahí perdida mía era para que me enviaran un vídeo grabado un saludo de máxima energía pero como no te localicé pues digo pues bueno pues ya la próxima será te estuve llamando no sé si no viste la llamada o luego pues sería por los cambios horarios que hay pero date cuenta que cuando finalicé el programa cuando yo veía en línea estaban entre 12, 15 pero al finalizar tenía 217 reproducciones significa que habían entrado 217 personas o sea eso es lo que realmente pues es lo que uno ve al finalizar es como ahora por ejemplo yo ahorita tengo en línea 8 hace un rato tenía 12 pero al finalizar realmente voy a ver cuántas son las personas que han estado pues pendientes de toda tu historia que es lo que que es lo que vamos a ver al final de este programa pero lo importante es eso Raúl porque te hemos tenido hoy día para mí de verdad que muy contenta de que nos haya venido pues a contar tu historia como migrante a todas las personas que nos han acompañado mil mil gracias de corazón somos pues Montuvia de Manaví como siempre pues un canal virtual nuestro eslogan la que llega donde otros no llegan directo al corazón ahí donde siempre nos quedamos nosotros nuestro eslogan que es incopiable así que pues Raúl tus palabras de despedida para ya poder ir cerrando el programa y voy a irte a colocar desde el principio el tema con el que siempre pues hemos ingresado que es un tema que realmente pues nos nos llega nos cala porque está hablando pues sobre migración sobre estar en otro país y muchas veces pues cuando migramos hacia otros países donde la la lengua es este es diferente el el idioma entonces pues imagínate cuando estamos en una lengua castellana nos es más fácil porque aunque muchas veces tienes una palabra que no son el mismo significado de lo nuestro pero nos entendemos pero imagínate yo me fui a Alemania estuve tres años que al principio era sorda y muda como Shakira como Shakira porque escuchaba pero no entendía entonces eso te hace sordo porque tienes que estar yo me recuerdo que yo hacía dibujitos para poderme entender con la gente decir esto es lo que quiero esto es lo que no quiero y eres este muda porque quieres hablar y no te puedes comunicar con la gente entonces es un poco difícil cuando se va hacia otros países donde tienen pues otro idioma mi querido Raúl tu despedida a ti te agradecemos pero antes quisiera dejarles este pequeño mensajito a los que están viendo a los que verán desde luego el podcast de esta conversación con Viviana a los jóvenes a todos que tienen que donde estén tienen que luchar estén aquí en España en Estados Unidos o en nuestro mismo Ecuador tienen que luchar sin esperar de alguien más empezar desde abajo con poco y sin dejando la vergüenza o el que dirán a un lado que luego pues eso tiene buenas recompensas buenos frutos empezar a hacerle donde quiera que estén y ya pues mi querida Viviana un gusto de haber compartido contigo te felicito porque es una buena iniciativa de que vayas conversando con la gente con los migrantes sé que muchos también no querrán contar su vida porque algunos tratan de maquillar decir que todo ha sido bueno que todo ha sido lo que no han sufrido y todo lo más habrá algunos casos pero la mayoría al principio es duro simplemente cuando llegas a Madrid y no sabes el tren para dónde va si va para el norte o va para el sur no sabes a dónde ir con eso ya tienes tú 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 que te has pasado un poquito mal pero ya ahí pues al principio como todo cuesta pero luego ya viene la recompensa y yo me he mentalizado sentirme uno más de acá le quiero a Madrid no sé que también tendría que volver porque me encanta la Gran Vía estoy por la Gran Vía pasarlo por sol me encanta y entonces llevarles a ustedes ese pequeño mensaje dejarles ahí luchen donde quiera que estén un abrazo Viviana si te quiere a ver cuándo vienes por acá ya estaré próximamente próximamente mi querido Raúl antes de noviembre seguramente que estoy por allí a ver si festejamos mi cumpleaños por allá por Madrid bueno pues a todas las personas que nos han estado acompañando mil gracias vamos a poner de fondo nuestra música para irnos despidiendo a ver esto es lo que pasa en vivo pero aquí la tenemos muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas que nos ayudaron a compartir este programa que nos regalaron esos likes y sobre todo pues que estuvieron pendientes aquí de la historia de Raúl Caixa de todos sus mensajes que han estado puestos aquí en pantalla no se quedó ninguno sin poner todos están aquí colocados así que pues luego de esta transmisión pues ya estaremos subiéndolo a YouTube cuando lo descarguemos gracias quedémonos escuchando un ratito este tema y luego ya nos despedimos completamente escuchen escuchen en aquel pueblo que le tanto otro decidieron pagar en Brasil sin saber la realidad que les esperaba todo es diferente el idioma no lo entiendes ni la indiferencia se hace llegar porque tú no eres de este país así es para la vida en este país su fe y su confianza son su compañía el tanto y la soledad no nos detienen porque buscan un mejor futuro para su país y y Gracias por ver el video.